Gracias, presidente. Cindy Acerra de Canal 11. Presidente, después de la difusión de estos audios del dirigente del PRI, Alito Moreno, que fueron difundidos por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ¿cuál es el posicionamiento de su gobierno? Primero, en un audio, Alito acusa que se queja de los 25 millones que habría recibido su partido por parte de la cadena Cinépolis para campañas políticas. Ayer, otro segundo audio en el que dice, pues no se matan a los periodistas, no hay que matarlos con balas, sino de hambre. Preocupa esto frente a los próximos comicios electorales en el país y pues también dice, no voy a huir del país y no voy a ser parte de esta estrategia para perjudicarme. Alude a su gobierno, lo tilda de un gobierno corrupto y dice que se hizo así, por ejemplo, con Ricardo Anaya, quien fue del país por acusaciones, dice, del gobierno. Bueno, ¿qué responde a esto, presidente, esas alusiones? Pues lo mejor es no meternos en estos casos. Además, estamos en efecto en víspera de elecciones en seis estados y hay pasiones que se desbordan, por llamarlo amablemente. Entonces, no responder nosotros a este tipo de cuestionamientos, no meternos. Y sí tenerle confianza a la gente de que los ciudadanos saben que es cierto, que no es. Entonces, ya la gente está muy consciente, muy avispada, no se deja manipular. Entonces, esperar a que pasen las elecciones, sólo decir que nosotros no perseguimos a nadie. Garantizamos la libertad de expresión, sí tenemos adversarios, pero no enemigos. Y tenemos adversarios que pensamos vencer en buena elite. No estamos pensando en destruir a enemigos, no odiamos. Y tenemos que ganar con argumentos, con la razón. Cuando Alito habla de no matar a presidentes con balas, sino de hambre, pues, a periodistas, perdón, periodistas, no con balas, sino de hambre. Qué fuerte declaración, presidente, en este contexto que también se vive en el país. Pues bueno, ¿a qué nos estamos… No, no quiero opinar sobre eso. Es que no ayuda, no ayuda, no ayuda. Hay que cuidar, como decía Ángeles, la vida, eso es lo más sagrado, lo más sublime, la vida de cualquier persona. Entonces, no meternos a esas cosas, no desearle mal a nadie, no odiar todas las religiones. Sostienen el principio del amor al prójimo. Y, lo he dicho, los libres pensadores también son partidarios de la solidaridad, de la fraternidad. Por algo se incluyó cuando la Revolución francesa, lo de libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, buscar eso y vamos bien, no deja de haber polémica y cuestionamientos, algunas amenazas, pero no pasa a mayores. Entonces, en el caso de los periodistas asesinados, se está procurando que se aclaren los motivos, que se detengan los responsables y también se busca evitar los ambientes de violencia. Y ahí vamos, avanzando. Y estoy convencido de que no es sólo atender el bienestar material, sino que es importantísimo el bienestar del alma, el fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales. Además, creo que esa es la corriente de pensamiento que debemos todos impulsar para contrarrestar lo que se vino promoviendo durante el periodo neoliberal, el individualismo, la búsqueda de lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, situar el dinero como lo máximo, lo que sea Hidalgo, que el dios de los oligarcas era el dinero, el que se atienda a los jóvenes, que se hable más sobre las drogas, que se sigan abriendo opciones para los jóvenes, que nadie se sienta solo, desamparado, que se tenga derecho a la felicidad, todo eso, que no se rompan las familias y que seamos verdaderamente fraternos, solidarios. ¿En las urnas se verá reflejada la calidad y el liderazgo de los dirigentes en esas próximas elecciones? ¿Se verá reflejada en las urnas la calidad de los dirigentes políticos de partidos? No sé, porque eso la gente lo va a decidir.